Tenemos un programa de compra en niveles de 82.000 toneladas de trigo, un programa que se estableció desde mediados del año pasado, en donde se empiezan a definir la siembra de trigo. De ese volumen, nosotros contratados tenemos alrededor del 50%, respecto a más o menos de unas 40.000 toneladas, las cuales en diversos tiempos los productores fueron fijando la porción de su contrato. Es decir, y un poquito a la razón de por qué hay algunos productores que tienen un precio mayor, pues obedece a que dichos contratos se están amparando con cobertura de precios. Es decir, ese diferencial de actualmente el mercado, que está corriendo a niveles de 280 o menos de alta cobertura, ese diferencial prácticamente lo paga el mercado a través de la cobertura de precios. El año pasado, en promedio nuestros contratos estaban en niveles de 330 dólares, de igual forma protegidos por el programa de cobertura. Cuando el precio se va, digamos, a los máximos, que fue el segundo año histórico, del nivel de precio alto, ese diferencial precisamente lo protegía nuestra cobertura. Es decir, incluso tenemos casos de productores que habían cerrado 330 dólares y obtuvieron una cobertura de 120 dólares. Es decir, tuvieron más de 450 dólares de ingreso. Pero ese diferencial contra lo que tenemos de contrato, pues lo pagó el mercado. No lo pagó nosotros como industria. Pues no es un costo de la industria, pero eso sí es un ingreso del producto. Entonces, yo creo que hay una malversación en cuanto a que nos condonaron esos mil pesos, porque efectivamente durante la cosecha y todo depende en qué tiempo se pide el contrato. Durante la cosecha, obviamente que el nivel de precio estaba en niveles de 400, arriba de 400, 410 dólares. Pero los productores que tenían contratos firmados, estaban protegidos por dicha cobertura. ¡Gracias!